La Dirección de Movilidad del GAT de la Tacunga lleva a cabo los diferentes procesos con la finalidad de retomar la matriculación vehicular, así como reaperturar el transporte de pasajeros y dejar expedita el área destinada para la revisión técnica vehicular. Al respecto, informa el abogado Javier Granja. A un inicio esas eran las intenciones, pero nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que realizar con una administración directa. Esto es un proyecto que está haciendo el señor alcalde, conjuntamente con los señores concejales, con la aprobación del caso, nosotros estamos haciendo ya el centro de revisión técnica vehicular por una administración directa. Ahora, la matriculación ya in situ, ¿cómo se está desarrollando el abogado? Actualmente nosotros tenemos suspendidos los perfiles de matriculación y renovación, cambio de propietario. Esperamos como el que más que en esta semana, en lo que va al día de mañana y pasado, ya podamos nuevamente aperturar este servicio y podemos dar esto a la ciudadanía. ¿Perticularmente estaba suspendido? Exactamente, estaba suspendido porque teníamos que hacer ciertos ajustes y cumplir con ciertos requerimientos de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Y hay lo que significa también esta visita al terminal terrestre? ¿A qué obedece el abogado? Sí, como ustedes conocerán, nosotros tenemos que hacer ciertas inspecciones y comprobar que se estésen respetando los protocolos de bioseguridad en lo que corresponde a los aforos de cada una de las unidades. También ver cómo se está manejando el tema administrativo y también la parte técnica dentro del terminal terrestre. Estamos cumpliendo, lógicamente, con todos los protocolos de bioseguridad. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos cumpliendo, está respetando a la gente y eso es muy bueno. Más que todo, dándoles un servicio con seguridad para que puedan trasladarse a cualquier sitio que ellos deseen. Por el momento, desde el transporte intracantonal, intraparroquial, interprovincial, ¿cuándo está previsto? Bueno, estas son ya disposiciones a nivel nacional. Una vez que el COE nacional vea que ya hay la factibilidad para nosotros nuevamente reaperturar las líneas intraprovinciales, pues ellos nos harán las resoluciones del caso y nosotros, lógicamente, procederemos de acuerdo a lo que nos indican los COEs. Uno de los requisitos para nosotros poder continuar con el servicio de matriculación es tener los avances y hacer conocer a la vez a la Agencia Nacional de Tránsito los avances que nosotros tenemos en la construcción del Centro Técnico de Revisión Vehicular. Esto es en la parroquia Belisario Quevedo, pues estamos prácticamente dando pasos gigantescos para que poder nosotros ya tener este servicio y ojalá, como el que más, que en este año nosotros ya podamos contar con este. ¿Se mantienen los turnos en línea para matriculación vehicular? Exactamente, tenemos que mantener el servicio del turnero web para poder dar el servicio. Lógicamente, hay gente que tiene ya los turnos con fechas anteriores. Esos turnos se van a respetar, licenciado. Primero, vamos a dar prioridad a esos turnos que están retrasados. Lógicamente, tenemos que también seguir dando el servicio a la gente que todavía no tiene el turno, pero nosotros ya vamos a aperturar la página, ojalá en esta semana, el domingo, a partir de las 18 horas. Si es que es el caso, oportunamente nosotros lo vamos a comunicar ante los medios de comunicación y, lógicamente, por las redes sociales y por el medio de comunicación municipal. De todos dependerá el que paulatinamente se vayan aperturando los diferentes servicios, tomando siempre en cuenta las medidas de bioseguridad y distanciamiento social dispuestos por parte de las autoridades.